Nos vamos a opciones, hola amigos, estamos aquí de nuevo con Outlast O bueno, empezaremos de aquí con Outlast Y pues, pienso jugar un rato En el episodio anterior nos quedamos en que la tipa Del... Del martillo, iba a decir yo Ay, espero que no se ve nada La tipa de... Del hacha aparece y todos huyen Así que, vamos a ver que la desposa no puede huir Y mejor, esta es la calidad de audio y todo Perdonen por lo anterior Así que vamos Vamos a ver como nos va esta vez No sé que tengo que hacer Espérate, espérate, espérate ¿Sabes que voy a hacer? Voy a... Sí, sorry Voy a hacer Vamos, 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 así de simple, amigo Esta vez sí podemos Eso Así de simple Eso era lo único que teníamos que hacer, amigos Voy a subir un poco más Voy a subir un poco más el juego Un segundo No sé por qué me toca hacer esto Aplicar Le subimos un poco En... Yo creo que está bien Grafics Pantalla completa Aplicamos Bien Se pone hype esto, eh Cuántas pilas tenemos Cuántas pilas tenemos Vamos a ver Cuatro No, 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 no Por cierto, les aclaro que es mi primera vez jugando el... O sea Esta historia del Outlast Nunca lo he jugado Así que Porque el primero ya me lo he pasado Me lo sé de memoria Pero... Este no Así que... Vamos a ver qué pasa Ya está ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es esto? 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 les juro que tengo miedo lo que saben lo que no entiendo es por qué y esto es lo que no entiendo por qué aparezco en una escuela y otra vez una y otra eso es lo que no entiendo muy oscuro para mí y el gusto muy oscuro para mi gusto, pero bueno, aquí vamos demasiado oscuro para mi gusto vamos, 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 vamos batería demasiado oscuro vamos, vamos vamos, vamos, vamos ¿A dónde tengo que ir entonces? Ah, ok Ay, no, esto es malo Muy malo Acabamos de invocar un demonio Ocultate, Jesús ¿Qué podría pasar? Nada Blake Jessica Jessica ¿Cuál Jessica? No Se mató Esto lo vi en el Whisper Digo, en el... Este lo vi En la prueba del juego O sea, cuando lo estaba Pro en el demo Chau, chau ¡No! ¡No me atraso! ¡In el jardín! ¡No! ¡Hostia! ¡Yo voy con... Yo voy, yo voy... Adiós... No sabía eso, tenía que prenderla la cámara. No, 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 no. Maldito, no puedes ir más rápido. Tienes que ir más rápido Por favor Ve más rápido Sal, sal ¿Qué debo hacer? Tendré que volver a entrar en el pozo No intentaremos No intentaremos Tres baterías Las van a encontrar más ¿Por qué no agarré la que está allá? Típico de Autolust Corre, corre, corre Ache para curarme Ache para curarme Sí, 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 sí ¿Cuánto llevo grabando? 14 minutos Bueno, 15 minutos La mejor hora para jugar Autolust La mejor hora para jugar Autolust Una de la mañana Bueno, medianoche Y con cascos y todo oscuro Lo mejor que pueda haber No me quiero ocultar No soy gay Soy hombre Y los hombres No nos ocultamos No Nunca, jamás A ti no lo ocultis Ni me lo digas Ni me lo digas A mí Esa música no es buena ¿Lo oyeron? Esa música es mala Suéltame Bátería Nah Él está en la casa ¿Y ahora? Sué, sué, sué Él está afuera Él está afuera Corre, corre Corre, corre, corre Infeliz, corre Que me pierdo, eh Estoy muy perdido Hostia No Y ahora ¿Y ahora? what the fuck De allá vengo Ok Sí, sí, este de aquí, este de aquí Llega un problema Corre, corre, corre Hay que pensar rápido Qué hay que hacer Y no entiendo por qué me quieren agarrar Bueno Oh, ya sé Acabo de interactuar No entiendo No comprendo ¿Te interactuar qué? No, 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 no Corre, corre, corre Terminó lo tenso Terminó lo tenso, eh, ya, fin Deberían darme una batería, eh, de regalo A ver qué encontramos Batería, no, no hay batería Bueno, vamos a buscar a Lin Don't be afraid ¿Qué? 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 ¿Estoy perdiendo? No escucho nada, así que me tranquilo Por cierto, voy a hacer esto para que ustedes lo leen por si quieren leerlo. Póngale pause. Perfecto. Veo una posibilidad. Tengo que hacerlo. Ah, mira. Mantener el pulsador izquierdo. Es la tipa. ¡Gracias! ¡Gracias! en la sangre de Ezequiel ven por las estrellas seguro que puedo descubrir un camino para llegar a la pestaña la capilla tiene que estar cerca capilla, no se que es capilla pero bueno mucho en la calle mucho en la calle mucho en la calle mucho en la calle necesito batería gente hay que hacer una puerta esta si es una puerta pero busquemos baterías eso se ve que es una salida secreta me tengo que ocultar o algo así tengo que ir por allá es que necesito batería aquí ya vine aquí ya vine aquí no he venido aquí estuve que dije que hay que ir por otro lado yo recuerdo espera hostia hostia puta madre lo siento lunes o hayen una luz de mierda vamos bueno vamos a ver Tengo miedo. No, otra vez no. Es lo que más detesto. Contate, contate. No, otra vez. ¿Qué me ha visto? Ahora, 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 nunca. Ahora, nunca. Ahora, nunca. Ahora, nunca. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No sé qué diablos quiere de mí, señora. Sí, 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 sí. Llorando, teniente momento ya. Bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí dejaremos el... Hasta aquí dejaremos el Outlast. Esta es la segunda parte, porque la primera ya la grabé. Está un poco de mala calidad, pero discúlpenme, es que... Mi errores técnicos ustedes saben. Así que... Vamos a hacer un ajuste pequeño aquí, porque esto... Lo tengo que completar unos chingatos. Y eso es todo. Bueno, pues... Espero que les haya gustado. Suscríbete, si te gustó. Hago directos en Twitch, así que sígueme. Esta tarde sí que no hablo mucho. Bye, amigos. Me volveremos luego con otro episodio. Adiós.